¿Qué son los pedidos primordialmente que hoy en San Rafael, donde la sociedad se siente indefensa, es con respecto a mayor cantidad de policía, mayor presencia en San Rafael. Y es un tema que se relaciona también, que pedimos gente. Es precisamente mi pedido ha sido que el Ministerio de Seguridad de la provincia deponga del personal necesario para que en el SEO esté el control aceptado de las cámaras. ¿Qué quiere decir esto? Que hay aproximadamente 50 cámaras de seguridad funcionando y que una sola persona sentada frente a estos monitores no puede estar observando cada una de las secuencias. No solamente necesitamos más efectivo de seguridad, sino que necesitamos efectivo de seguridad dentro del SEO que estén observando las cámaras a los efectos de que a una sola persona se le hace imposible o dos personas mirar 50 cámaras en forma rápida. Cuando comenzó la situación de las cámaras que se iban a colocar por primera vez en San Rafael, eran alrededor de 80 cámaras de seguridad. Las que sufren rupturas es porque no está la plata para el arreglo de las mismas o que tampoco se hace la licitación para el arreglo. Y en total aproximadamente están funcionando unas 48, 50 cámaras de seguridad. Se ha pedido que se repare y se ha pedido en la inmediata. Por ejemplo, hay vecinos, hay vecinos, por ejemplo, te nombro, hay un vecino de la calle Roca en donde colocaron cámaras de seguridad, donde las cámaras se han roto y las retiraron. Hasta el día de hoy, las cámaras de seguridad fueron compradas por los vecinos, no han sido colocadas nuevamente.